Hola, si, Selly se cayó Un saludo a la cámara, chicas Vamos, ahora si podemos 1, 2, go Yo voy corriendo Por todas las tortas que me comí Y los sandwich Y no sabe lo rica que sabe la gallecita Ahora no voy para el otro lado Ahora no voy para el otro lado Pili, intenta, vamos 1, 2, go Pili, tenés que levantar los pies así Para allá Más arriba, ahí Ya sé que tengo risa fea Ya sé que tengo risa fea No, no viene ningún auto, verdad No, no viene ningún auto No, 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 no No, 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 no Dale, para Ahí, el pedal Dale Un, dos, go Dale No, pará A ver ¿Están andando? Sí, todavía están Acá Creo que no sé ni andar en el silencio Dos boludas intentando, sí Dale Apoya el pedal Dale, boludas, que no sigamos más No, pará, boludas No me mueves No, pará, intentemos bien ahora Después los posteamos en YouTube, ¿eh? Sí La boca haciendo fuerza Y si vas en Manubre o te vas a recontra clavar A ver, yo voy Olí Pero te van a meter los pedones ¿De dónde meto los pies? Acá Para adelante, si no Dale, saltá Bueno, ya que no veo No, pará No, pará Ya sé A ver, dejame a mí, pero vale Pilcho Papi, papi, papi Ven a mí Está, está hablando Ay, mis unidas, mis unidas Sorry Pará Justo un día como hoy te vas a poner unas postizas No No son postizas Mira No, no, no Please Dale ¿Puedes saltar? Sí, dale Ah Tienes que levantar los pies Vale, eso está Yo te levanto ahí Vale Dale Vamos La gente se asusta Se va para dentro Vamos Vamos, que llegue Saluden Saluden Chau ¿Pero vienes un auto? Corto, eh ¿Vienes un auto? Vienes a intentarlo una vez más Pará ¿Vienes un auto? ¿Vienes un auto? Pero dale, pueden Sí, pueden Ahí está la mierda Allá viene el auto, ¿ves? No hagas zoom porque se va a los unidas I know ¡Feliz! Al otro lado Que frío No, no, estábamos bien Dale Ah, ya se va el auto Y viene otro auto Yo manejo Y ah Dale Bien Vamos Vamos, que movimos Vamos, dale Se hace mierda No, cuidado No, chicas Se van a ir No 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 Pero no Conchuda Pero no Pero no Bueno ¿Estás grabando? ¿Se grabó la caída chota? La caída estuja Dale, va de vuelta Lo corto, ya me cansé Dale, va de vuelta